Este año la Universidad Popular tiene muchos desafíos, porque, por ejemplo, justamente hoy tenemos un encuentro de universidades populares en los REARTES, donde van a participar coordinadores de las universidades populares de todas las localidades, porque, digamos, desde la Universidad Nacional de Córdoba se está apuntando a que se regionalicen las universidades populares. Es decir, que podamos acordar con otras localidades qué cursos vamos a dar para que no se repitan y podamos aprovechar los oficios y cursos, jornadas que se dan. Entonces, nosotros, desde nuestra Universidad Popular, tenemos nuestros propios cursos que están vigentes, como, por ejemplo, el de lengua de señas, que ya arrancó, el de comunicación y oratoria, que se va a dictar, digamos, ese sí va a ser de manera virtual y el de portugués también va a ser de manera virtual. Pero, como novedad tenemos para este primer semestre, vamos a dictar un curso de tecnología para adultos. Ese flyer está por salir, esa información está por salir, ese curso va a ser un curso gratuito destinado a adultos que quieran aprender sobre tecnología a partir de los 40 años. Y, bueno, esperamos que se puedan sumar, digamos, en esta era, que también nosotros podamos, digamos, como capacitarnos en el tema. Y tenemos pensado para el segundo semestre algunos cursos presenciales como un poco más largos, como el segundo nivel de cuidadores de adultos mayores, como un curso de instalaciones sanitarias, un curso de gastronomía también. Así que ahí estamos, pero eso ya sería para la segunda etapa. Para esta estamos con estos que ya venimos haciendo de años anteriores y este de tecnología, que lo tenemos ahí a punto de largar a fines de abril. ¿Alguna respuesta en general de todas las propuestas de la universidad? Respuesta, digamos... ¿De la gente? ¿Hay convocatoria, se anota, participa? Sí, la verdad es que siempre tuvimos buena convocatoria. El tema de la presencialidad ahora en estas gestiones como nuevo en la Universidad Popular, porque siempre desde que estamos fue virtual, entonces nos genera ese desafío, ¿no? De volver a la Universidad Popular con cursos presenciales, con jornadas presenciales. Así que esperamos que en estas jornadas, porque en la virtualidad sí hemos tenido mucha convocatoria y esperamos que en la presencialidad también. Así que sí, si por lo general hay respuesta, no nos olvidemos que son cursos que están certificados por la Universidad Nacional, entonces eso ya también le da un plus, porque son profesores capacitados, con un buen perfil, nos tomamos mucho trabajo para seleccionar esa parte y que los cursos puedan ser aprovechados por gente, digamos, de toda la comunidad, ¿no? ¿Y qué clases? ¿Dónde se van a dictar? Bueno, ahí estamos buscando el lugar, porque tiene que ser un lugar, digamos, que tenga computadoras, que sea un aula grande, así que estamos ahí haciendo algunas gestiones con las instituciones educativas, comunicándonos con supervisores para poder, digamos, hacerlo en uno de estos espacios que ya están preparados, ¿no? De todas maneras, para seguir también la virtualidad, por lo que mencionaba, algunas capacitaciones van a seguir siendo virtuales. Sí, sí, porque tenemos, bueno, esto es lo que quedó después de la pandemia, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer cursos virtuales. Entonces, como hemos tenido, como vos decías, por ahí buena convocatoria, los decidimos sostener, pero que no sea solamente de cursos virtuales. Así que hay un par que funcionan muy bien en la virtualidad, como el de portugués, el de oratoria y comunicación, y el de lengua de señas, que lo decidimos sostener ahí, en la virtualidad.